Hoy se ha aprobado el apoyo a la contratación en el pequeño comercio. Es una iniciativa para apoyar la creación de empleo, especialmente en el pequeño comercio, y es una forma de beneficiar al desempleado, al comercio de nuestra ciudad. Se trata de subvencionar la formación de estas personas, también el coste salarial y de la seguridad social. Es una forma de poner en contacto a las personas que quieran llegar a un puesto de trabajo, apoyar a nuestro pequeño comercio con esta iniciativa. Se pretende que, con una ayuda de la Cámara de Comercio de Industria de Linares, que realmente son ellos los que conocen de primera mano la necesidad del propio comercio, se va a llevar a cabo esa contratación. Se pretende que haya una formación de 150 horas, que luego haya incentivado la contratación con un periodo no inferior a tres meses, y las becas serán para los beneficiarios de 500 euros, una vez finalicen esa formación, y para la empresa, de 1.000 euros, una vez contraten a estas personas que van a hacer con ellos la formación. La presentación saldrá publicada, una vez que salga publicado en el BOJA, el boletín oficial de la provincia. Habrá un periodo de 30 días para que los interesados puedan hacerlo a través del registro del ayuntamiento y presentar sus solicitudes. Se va a intentar que de la forma mejor para que se complemente la oferta y la demanda, o sea, que las personas que sean beneficiarias de estas becas sean lo que realmente necesita nuestro comercio, porque el objetivo final siempre es la contratación. Y por eso vamos a trabajar muy mucho para que eso sea así, que sean las personas contratadas bajo la necesidad del comercio de nuestra ciudad. Gracias por ver el video.